Buen día, buenos días de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y se volvieron con el encargo de que Silas y Timoteo se reuniesen con él cuanto antes. Pablo de pie en medio del areópago dijo Atenienses, veo ya sois en todo extremadamente religiosos porque paseando y contemplando vuestros monumentos sagrados encontré incluso un altar con esta inscripción al Dios desconocido. Pues eso que veneráis sin conocerlo os lo anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que contiene siendo como es Señor de cielo y tierra no habita en templos construidos por manos humanas ni los sirven manos humanas como si necesitara de alguien Él que a todos da la vida y el aliento y todo. De uno solo creó el género humano para que habitara la tierra entera determinando fijamente los tiempos y las fronteras de los lugares que habían de habitar con el fin de que lo buscasen a él a ver si al menos a tientas lo encontraban, aunque no está lejos de ninguno de nosotros pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Así lo han dicho incluso algunos de vuestros profetas somos estirpe suya por tanto si somos estirpe de Dios no debemos pensar que la divinidad se parezca a imágenes de oro o de plata o de piedra esculpidas por la destreza y la fantasía de un hombre así pues pasando por alto aquellos tiempos de ignorancia Dios anuncia ahora a todas a todas partes a todos los hombres que se conviertan porque tiene señalado un día en que juzgará el universo con justicia por miedo del hombre a quien él ha designado y ha dado a todos la garantía de esto resucitándolo de entre los muertos al oír resurrección de entre los muertos unos lo tomaban a broma otros dijeron de esto que oiremos hablar en otra ocasión así salió Pablo de en medio de ellos algunos se le juntaron y creyeron entre ellos Dionisio el areopajita una mujer llamada Damaris algunos más con ellos después de esto dejó a Teras y se fue a Corinto palabra de Dios bueno ahí tenemos este texto de Pablo muy importante todos los grupos humanos se hacen una idea o elaboran sus teorías sobre el ser humano y según la concepción ya se tenga del ser humano será también su manera de actuar para los hebreos no hay ser humano sin cuerpo por lo tanto si el hombre tiene que vivir eternamente también será con un cuerpo que lo identifique todos nos identificamos por medio de un cuerpo no hay seres humanos sin cuerpo para el pueblo de Israel mientras que la filosofía griega tiene otra concepción el hombre no es cuerpo tiene un cuerpo prestado podríamos decir de alguna manera y el ser humano es esta idea o esta o este ser animado que vive en el mundo de las ideas y un momento dado toma un cuerpo pero que este ser animado suspira por librarse de este cuerpo que está como un pájaro en una jaula en una prisión y lo que más ansía la filosofía griega es separarse volver al mundo de donde venía por esto cuando oyen que el ser humano ha resucitado se sonríen se sonríen hacen broma no podían entender no es posible que uno quiera volver a estar en la cárcel del cuerpo si nosotros tenemos muchas ideas de estas griegas pero para el pueblo hebreo insisto es esencial la resurrección si queremos como seres humanos vivir en la eternidad no hay seres humanos sin un cuerpo o una materia que de alguna manera lo identifique y lo distinga de los demás esta es nuestra fe resucitaremos como no lo sabemos pero hay habrá siempre algo que nos distinga de los otros que tengan un buen día que el Señor nos bendiga